Fajarraplex presenta imagen y estilo con Blancanel y Gloria, en donde encontrarás un estilo de vida con una imagen innovadora, además de invitados especiales. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Ya comenzamos su programa Imagen y Estilo aquí por www.tuvoxtelevisión de internet de Monterrey para todo el mundo con un invitadaso, el señor Marcelino Muñoz. ¿Cómo está? Muchas gracias Nelly, después de cinco meses de no estar por aquí en tu casa. Ya lo extrañábamos. Muchas gracias. Y bueno, invitarlos nuevamente, cada vez que vengo aquí es compartirles un poquito de propósito de vida e invitarlos a una conferencia, esta vez en el Cinema Río 70, el domingo 17, este domingo 17 de mayo a las 12 del día. Pero hablar un poquito de propósito de vida. ¿Qué es propósito de vida? Y como cada vez que vengo, comparto propósito de vida. Son temas totalmente diferentes, pero todo para un propósito en general de vida. Fíjate, cuando yo leo y releo mi libro, cuando yo estoy pensando en propósito de vida, me felicito y me reconozco yo mismo. ¡Qué humildad! No, y se reconoce y dice, yo dije eso, yo hice eso, yo hice eso. Bueno, ¿por qué? Porque, mira, yo creo que desde el propio nombre de propósito de vida es porque no puedes partir a ningún lado, no puedes ir a ninguna parte, no puedes hacer nada si no tienes un propósito, si no tienes un deseo, si no tienes una ilusión. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tener? Entonces yo creo que todo parte de un propósito, de verdad que todo parte de un propósito. Y luego lo segundo es que en eso van siendo los temas de propósito de vida, la determinación para hacer realidad ese propósito, ese sueño, esa ilusión. Porque un propósito no es más que un pensamiento, por eso se complica algo. Y si no se queda como deseo. Si no se queda como deseo, se queda como propósito, como aspiración. Y pareciera que nada más se queda ahí, pero fíjate que no. Eso te hace sufrir si no lo llevas a cabo. Eso te está haciendo ruido y es parte de lo que te hace sufrir si no atiendes eso. Yo creo que si un día nos proponemos hacer algo, debemos hacerlo. Y si no, un día le debemos dedicar tiempo a decir, ¿sabes qué? Eso es lo que se llama cerrar ciclos o cerrar círculos a algunas personas, pero no es la palabra adecuada cerrar círculos. Estaba con una persona y me dice, es que el círculo no tienes que cerrar porque está cerrado. Si no está cerrado es que no es círculo. Más bien son etapas de vida, ¿verdad? Son etapas que hay que cerrar. En este caso, un propósito. Oye, un día dije que eso lo podía hacer, ya lo intenté, o bien nunca lo he intentado, pero no lo voy a hacer. Hay que cerrar eso. Ya hasta aquí se quedó. En mi mente no estará más esa idea, ese propósito, porque si no va a estar haciendo ruido, va a estar haciendo ruido. Y así es como uno va creando su propio sufrimiento. Y aparte del propósito de vida, es como alimento, como una aspiración, como dice, hacia dónde voy, qué quiero determinar, pero lo conjugan 14 temas, que entre esos viene mucho el amor, desde el amor a sí mismo. Que es el tema de este domingo. El amor es la fuerza más poderosa, unificadora y transformadora del universo. Y cada vez me creo más, cada vez me creo más también, como la palabra propósito de vida, ¿no? ¿Por qué cada vez me creo más? Porque mira, después de tener ese propósito, la determinación para hacerlo realidad. Y lo segundo, es que ese potencial, esa capacidad, esa inteligencia, está dentro de nosotros. Y yo creo que ese potencial, ese poder que tenemos, es en esencia lo que nosotros somos, ese amor. Yo lo traduzco como ese amor, como la práctica de los valores, el perdonar, el ser agradecido, el ser paciente, el ser tolerante, la compasión, la empatía. Y la suma de todo eso, yo creo que es el amor, ese es un poder muy grande. Y yo creo que desde ese amor podemos lograr cosas, lo que queramos. Lo que queramos. Lo que queramos. Pero a la vez que el amor es un poder bastante grande. Muchas veces tú tienes un programa de televisión, y eso te da poder. Muchas veces tienes un negocio, y eso te da poder. Tienes una familia, y eso te da poder. Y en la casa es quien manda y todo eso, y eso se juega a un poder. Pero yo creo que ese poder nos llena de orgullo y nos llena de soberbia. ¿Y cómo vamos a contrarrestar eso? Siendo humildes, que es parte del amor. Que es una parte del amor. Y la misma humildad, desde la humildad, te sigue dando más poder. Es que tienes que trabajar más en la humildad. Y esa humildad te da más poder, y trabajas más en la humildad. Porque si no, nos perdemos. La humildad te da más poder. La humildad te da más poder, según yo. ¿Por el ego? Pues porque te vas haciendo poderoso. O la gente. Vas influyendo en mucha gente, la gente va confiando más en ti, y eso te da poder. Eso te da poder. De hecho, las personas más poderosas son las personas que influyen más en otras personas. Y eso es lo que uno trata de hacer, poder influir más en otras personas, en el buen sentido. Bueno, entonces vamos con propósito de vida, y la determinación para hacer realidad ese sueño. Y luego que la capacidad, la inteligencia, está dentro de nosotros para lograrlo. Y así vamos logrando. Pero esa inteligencia, si yo le digo a la gente, mira, tú puedes lograr lo que te propongas. De verdad tú puedes lograr lo que te propongas. Eso se llama motivación. Y entonces yo los puedo motivar y les puedo decir, pero yo no me dedico tanto a eso, sino más bien que esas personas tengan un propósito. El público que nos está viendo que tenga un propósito, y eso es lo que lo va a mantener motivado. Pero ahora, si yo le digo, ahora sí, este propósito que tú quieres, lo vas a lograr, estoy seguro que lo puede lograr. Pero, ¿por qué crees tú que no lo pueden lograr? ¿Por qué te imaginas? Por la inseguridad. Porque no creen que ellos tienen ese poder, no creen que tienen esa capacidad. Por el valor de uno mismo. Porque les han hecho creer que no puedes hacer ciertas cosas. Y te crees que no las puedes hacer, y no las haces. Y yo digo que es más fácil engañar a la gente que hacerlos creer que han sido engañados. Una vez que han sido engañados, ahora se me complica decirles, tú puedes, no te creas el que te dijo que no puedes. Tú puedes decir, no, tú sí puedes, pero yo no. Porque les han hecho creer toda la vida. Y ellos mismos se engañan, nosotros mismos a veces nos ponemos trabas al engañarnos, y de repente sucede con una motivación de alguien o un ejemplo de alguien, ¿por qué nosotros no podemos? Justificas, bueno, porque desde ese poder que yo le llamo amor, vamos a decir que vamos a cambiar un poquito de ese amor, como lo veo yo, a una conciencia. Yo creo que nuestra conciencia es parte de ese amor, pero me voy a ir un poquito más arriba de esa conciencia. El hecho de conocernos, de conocer nuestra capacidad, de conocer nuestro potencial, de conocer nuestra inteligencia, de conocer nuestras habilidades, tiene que ver con algo que se llama mente. Esto es lo que la gente desconoce, mente, algo que se llama mente. Y cuando llegamos a esa mente, entonces llegamos a ese poder. Pero hay que saber qué es lo que la mente es, y hay que saber qué es lo que la mente hace. Y no muchos sabemos qué es esa mente, mucho menos lo que hace. La mayoría vive la vida. Y cómo vamos a guiar, a orientar una mente que es la que somos nosotros y que nos lleva para donde quiere. Entonces yo creo que cuando empezamos a conocer un poquito de esa mente, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida se comienza a transformar. Pero primeramente, pues, ¿qué es esa mente y qué hace esa mente? Y yo hablo mucho de que la mente es pensamiento, memoria y conciencia. Pensamiento, memoria y conciencia. Esa es la base de propósito. Autoconocimiento quiere decir que somos esa mente, o bien que esa mente es ese amor. Y desde ese amor, ¿por qué? Mira, todos los programas de superación personal, psicología, te van a decir que tienes que ser más consciente, Nelly. Tienes que ser más consciente. Tienes que ser, no seas inconsciente. Pero, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa conciencia? Entonces, yo digo que la mente es pensamiento, memoria y conciencia. ¿Qué es un pensamiento? Un diálogo que ocurre dentro de ti. No real, es ilusorio. Un día tú dices que tú no puedes hacer algo y por mala suerte no lo vas a poder hacer. Un día tú dices, yo lo puedo hacer. Es la semillita. Y buena suerte. O mala suerte porque se te ocurre hacer una tontería y la vas a hacer. Pero aprende de esa tontería, ¿verdad? Algo que resulta algo que no querías, pero por lo pronto es lo que quieres hacer. Y dices, caray, ¿por qué lo hice? Aprende y llega más la memoria. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer si es que crees que no lo vuelvo a hacer. Fue equivocado, ¿verdad? Bueno, entonces es un pensamiento, es un diálogo que ocurre dentro de ti, dentro de nosotros. Y ese diálogo es un propósito. Yo voy a lograr tal cosa. Ese diálogo es un pensamiento y ese pensamiento es un propósito. Bien, pero ahora ese pensamiento pasó y se archiva en algo que se llama memoria. Tenemos que entender ese archivo que se llama memoria. Porque en ese archivo que se llama memoria hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. Y los que más usamos, muchos creen que es porque ahí hay más pensamientos negativos. No, no hay más pensamientos, hay más positivos. Pero los que usamos más son los negativos. Y nosotros vamos a obtener resultados de esos pensamientos. Entonces nuestro resultado, nuestra vida, nuestra situación económica, donde mires, es nuestra forma de pensar. Hay una forma de pensar, hay una forma de entender a las personas, hay una forma de entender la vida, hay una forma de interpretar lo que tú quieras. Y su entorno, relaciones. Y eso te va a llevar a un resultado, a cómo estamos físicamente, a cómo estamos en este momento. Entonces si nosotros entendemos esta forma de pensar, yo creo que se nos facilita porque entonces, ¿qué estoy pensando ahorita? ¿Qué pensamientos tengo ahorita? Y tú dices claramente, así estaré en un año, en dos años, en tres años. Muy claro. Pero para eso tienes que poner, eso es lo que se llama ser consciente, atención a esos pensamientos que se archivan en esa memoria. Y luego, ¿dónde se generan los pensamientos, Nelly? En algo que se llama conciencia. Los pensamientos se archivan en algo que se, perdón. Los pensamientos se generan en algo que se llama conciencia. Los pensamientos se generan en algo que se llama conciencia. Ahora sí, ¿cómo crees que puedes generar pensamientos? Con un propósito. Mientras no haya propósitos nuevos, no va a haber pensamientos nuevos. Y se cree que nosotros tenemos un promedio de 65 mil pensamientos, pero los 65 mil son los mismos de todos los días. No hay nada nuevo en el universo. Entonces, ¿cómo va a aparecer un pensamiento nuevo? Un nuevo propósito. Ya no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Ese sería un nuevo propósito. Y a trabajar en ese propósito. Y entonces ese resultado se daría desde mi punto de vista. Sí, y más que nada la gente realmente vive al ritmo de la vida, diario, y vuelve a hacer las mismas rutinas cuando no existe un propósito. No hay un plan, una estrategia hacia dónde seguir. Y que va conjunto bajo proyectos por escrito, metas, ya sea por semana, por mes. Y no nada más propósitos materiales, sino propósitos de ser feliz, propósitos de llegar a tener una familia, propósitos en su parte interior. A nivel conciencia, como dice, ¿por qué dicen? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Estás haciendo lo que estás diciendo. ¿Será que tiene todos los valores? ¿Reconoce todos los valores que hay para seguir a nivel conciencia? Porque cuando no existen los valores, ya sería subconsciente. Claro. Hay dos valores, hay dos propósitos importantes en propósito de vida. Hay 14, pero esos 14 como que tienen dos divisiones. Uno de ellos es lo espiritual y el otro es lo material. Porque vivimos en dos mundos. Tú y yo y el público que nos ve, somos dos partes, una espiritual y una material. Y tenemos que alimentar a las dos, tenemos que trabajar en las dos, tenemos que trabajar en ambas. De esas dos, tanto material como espiritual, a la que más nos enfocamos y a la que más nos dedicamos tiempo, es a la material, al propósito material. Y nos olvidamos de la parte espiritual. Y cuando nos olvidamos de esa parte espiritual, vamos a apagar las consecuencias de haber no atendido esa parte espiritual. Ahora, esa parte espiritual, ¿cuál es el beneficio de atender esa parte espiritual? Esa es la felicidad, esa es la paz, esa es la libertad, esa es la realización, esa es la plenitud, ese es el bienestar. Un sentimiento que tú dices, caray, tengo todo. Me siento en plenitud. Así es, así es, así es, cómo he recibido tantas bendiciones, cómo he encontrado gente tan buena. Habla solamente bien, habla solamente, esa es la paz, esa es la felicidad. Por el otro lado, tenemos la parte material, la parte del dinero, que no solamente significa parte del dinero, significa una familia, significa la unión familiar, significa salud, significa ahora sí dinero, 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 significa una casita, significa un carro, la educación de los hijos, la ropa de los hijos, la alimentación de los hijos. Pero hay algo más, lo que decía hace rato, también queremos ser reconocidos, queremos tener ese poder al que yo me refería, queremos ser famosos. Y cuando tienes todo eso dentro del renglón material, más la paz y la felicidad, la libertad en lo espiritual, yo creo que llega la segunda etapa a la que yo me refiero de realización. Te sientes bordado a mano, no te falta nada. La sensación es de que tienes de sobra, tienes de más para compartir. ¿Y qué sucede cuando se tiene de sobra? ¿O se cree sentir que hay de sobra? Porque si sobrara… Compartes esa riqueza material, compartes tu tiempo, porque también tienes tiempo de sobra, todo tienes de más. Compartes lo que sabes, compartes… Aprendizaje. Compartes, compartes. ¿Cuándo te sobra? Bueno, nunca sobra. Siempre falta. Si compartimos cuando sobra, no. Uno cree que sobra, ¿sí? Y eso que sobra, pues lo vamos a compartir. Tiempo, dinero, conocimiento. En otros países hay otro tipo de… Otras cosas que se dan, como ya está muy fuerte la donación de órganos. Aquí todavía no entra la donación de órganos, pero es algo que puedes dar, que podemos donar también. Y todavía no está muy… Pero es dar, es dar, es dar. Es la generosidad. Y esa generosidad ya es un nivel elevado de amor. Pero para que empiece eso, tiene que nacer algo que se llama compasión. La compasión es otro pasito más elevado a la generosidad y a la bondad. Para que tú empieces a dar, entonces llegas a esa compasión. Y esa compasión se refiere a que tú pasas por una calle, pasas por una ciudad, pasas por una comunidad, estás en tu trabajo, estás en tu casa y ves cómo la gente está sufriendo. Ves cómo la gente está sufriendo y ves cómo está la gente sufriendo. Y esa compasión, como es un nivel elevado de amor, no puedes quedarte con los brazos cruzados. No puedes. Hay algo que te dice Marcelino, Nelly, tienes que hacer algo por esa persona. Tienes que hacer algo por esa persona. Pero te nace, te nace esa idea de poder hacer algo. Hay una historia que refleja esto, que es una señora que dice que una muchacha joven, una señora joven, que está todos los días en la ventana y ve todos los días pasar a un señor grande a pescar. Y con eso él mantiene a su familia. Y que por cuatro o cinco días seguidos ve que no pasa. Y se preocupa porque, te digo, nace la compasión. Y dice, qué vale de ayudar, ¿no? Entonces dice que va a buscarlo y le platica al señor que no va porque se le descompuso su lámpara de pescar y que no tiene una lámpara. Y la muchacha dice, oye, pues fíjate que yo tengo una lámpara por ahí, déjame ver si funciona y la arregla y se la da. Y el señor se va a pescar. Pero en tres, cuatro, cinco días, ¿qué crees que sucede? Regresa el señor con tres, cuatro, cinco pescadores más y le dice, estos también necesitan una lámpara. Ándale. O sea, hay que ser. Y cuando te metes a eso, te topas con esa situación y dices, ah, ya, mejor ahí le paro, ¿no? Pero no, eso es lo que te va a hacer empezar a crecer de una forma diferente. Ahora, ¿cómo le hago para conseguir cinco lámparas, no? A lo mejor hay más gentes que tienen lámpara, a lo mejor consigo dinero y eso es lo que te va haciendo crecer, eso es lo que te va haciendo crecer. Ayudar a las personas, poderles ayudar a los propósitos de otras personas, a las necesidades de las otras personas. Y para uno significa crecimiento, crecimiento. Bueno, y vamos en la compasión. Ves a otra persona que sufre, fíjate que sufre. Una persona que sufre te ofende, te maltrata, te hace daño. Y tú dices, esta es mala, esta es una persona negativa, tienes que retirarte o te dicen que tienes que retirarte de esa persona. Yo digo que no, yo digo que no, que no te retires. Bueno, después de que le has ayudado, sí, pero hay que ayudarle porque esa persona es la que te va a hacer crecer. Pero te maltrata, te ofende, te insulta y eso es agresión. Violencia. Violencia. Pero tú estás en un mundo de amor y entonces hay dos luchas, esa agresión, esa violencia o tú invitarlo a esa paz, a esa tranquilidad. Y yo creo que tú te lo llevas. Por eso digo que el amor es la fuerza más poderosa del universo porque tú vas a ganar. Así es, aunque a veces es difícil, señor Marcelino, porque se quedan en el círculo, en el círculo, por ejemplo, ahorita platicaba de las cinco lámparas, que llegó uno y ya le trajo cinco personas y son cinco lámparas. Entonces, ¿ahí qué está haciendo esa persona? La compasión la removió y vuelve a conseguir. Así es. Y aquí, por ejemplo, me encantan sus pláticas, sus talleres, porque aquí es explicarles de una manera de cómo pueden salir, cómo pueden llegar a tener esa humildad, cómo pueden llegar a tener esa compasión, ese aprendizaje que podemos tomar y de cómo sí podemos lograr hacer las cosas para llegar a un propósito de vida. Y no darles en charola, porque la gente también se acostumbra, ¿verdad? Igual como los amigos que se les apoya y que en la cuestión negativa y se envuelve en un círculo, pasa lo mismo. Es mejor o regalar libros de propósitos de vida o invitar este tipo de talleres que nos hagan crecer, porque dice usted, hay que aprender ahora a crecer. Sí, mira, yo voy a ir el día 30 de mayo a una ciudad, creo que es Iturbide, por Nuevo León, aquí al sur, porque me invitó a una fundación y lo voy a hacer con mucho gusto. Súper bien. Esa persona les lleva juguetes, les lleva comida, les lleva medicina, yo también doy eso. Pero hay que tener cuidado cuando das y a quién le das, porque muchas veces no es la forma en que les puedes ayudar y les puedes hacer más daño que ni lo que le ayudes. Por eso yo creo que lo mejor que puedo hacer por la mayoría de la gente es compartir mi experiencia de propósito de vida, lo que podemos lograr cada uno y no tanto dar por dar, pero hay a quiénes y hay que darles. Una vez le decían a la madre Teresa, le decía a una persona, le decía, oiga madre, eso que usted está haciendo con estas personas enfermas, no es darles el pescado en vez de enseñarlos a pescar. Y le dice la madre Teresa, dice, no, estas personas están enfermas, las voy a curar, déjame curarles, de rato te las mando porque tú los enseñas a pescar. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que saber qué es la necesidad de la gente para ayudarle en lo que necesita. Y muchas veces le queremos ayudar donde no necesita. Los papás con los hijos, resolverle los problemas. Estamos ayudándoles donde no debemos. Un ejemplo bien claro. Y le estamos haciendo daño. Entonces tenemos que tener muy claro esta persona que, y para eso es mucha inteligencia y mucha sabiduría, qué es lo que realmente necesita. Porque ni la propia persona sabe qué necesita. Detrás de esto hay algo que se llama ignorancia. La propuesta mía es autoconocimiento, que es lo contrario. Cuando tú le pegas a la ignorancia, abates la causa de raíz. Abates la causa de raíz. Porque entonces ese autoconocimiento sería como una persona sabia. ¿Y qué le vas a pedir a una persona sabia? ¿O qué le vas a dar a una persona sabia? Bueno, pues en eso nos tenemos que convertir. Pero no sabios de conocer contabilidad. Bueno, tú eres de belleza, yo soy de refacciones. No, eso no. Sino de conocernos a nosotros. De conocernos a nosotros. Cuando nos conocemos a nosotros, entonces es cuando todo cambia. ¿Cómo podemos lograr, por ejemplo, a nivel familiar, en los niños, que se puedan tener ellos, desde una juventud, un propósito de vida? Que sean felices y que sean exitosos. ¿En su edad? Vamos a decir que sean felices. Pues que disfruten su niñez y su juventud y todo, ¿verdad? Hace tiempo me decía una persona, más o menos esa pregunta, pero no tan directa así como tú. Te voy a decir cómo me la dijo. Me dijo, ¿a qué edad se le debe de enseñar a un hijo a ser exitoso, a ser feliz? Porque yo le dije de éxito y felicidad. Y le digo a los 20 años, y me dice, no es muy grande, y le digo a los 20 años antes de que nazca. 20 años antes. Ya teníamos, tenemos que tener planes nosotros como papás hacia nuestros hijos. Que tú seas feliz y que tú seas exitoso. Si tú no eres feliz y no eres exitoso, no le puedes hablar al, digo, si le puedes hablar, porque el niño no entiende. Con el ejemplo, aunque no digamos nada con los ejemplos. Así es. Pero dicen, sí, sí tiene mucho dinero, pero está amargada, no es feliz, no disfruta, yo no quiero tener dinero. Dice un chiste, una broma que llega los vecinos ahí, que le dice la vecina. Mira, le dice a su esposo, mira, los vecinos ya traen un Mercedes Benz. Y le dice el esposo, sí, vieja, pero no son felices, déjalos. Casi por regular la mayoría de la ignorancia se basan en eso. Sobre lo... Si tienes dinero no eres feliz, sino es así. Y parte de la ignorancia es envidiar eso. Envidiar esas cosas. Lejos de saber que lo podemos lograr. No a través de la envidia, sino viendo cómo le hizo esa persona para hacerlo. Para poder, y no hacer lo que se equivocó. Si es que ese es tu propósito. Porque muchas veces no es ese el propósito. Y vas a sacrificar muchas cosas para tener un carro que después no te va a gustar, porque sacrificaste muchas cosas. Aquí me causa una duda, señor Marcelino. Cuando vemos los propósitos de vida para una persona, la mayoría de las personas se contagian del logro, del proyecto, de las aspiraciones. Tanto se contagian que quieren llegar a tener el mismo propósito. Que la otra persona. Que la otra persona. Dentro del... Dentro... Cuando estás buscando tu propósito, hay algo que yo digo que sea tu propio propósito. Acabo de estar en una escuela de... En una secundaria en León, Guanajuato. Y les decía acerca del propósito. Ustedes son estudiantes, son estudiantes secundaria. Ahorita ustedes deben tener un propósito, terminar su secundaria. Y luego después les sigue otro propósito, terminar su prepa. Y luego después les sigue otro propósito, terminar su carrera profesional. ¿Cuántos creen que no van a terminar su secundaria? Y levanta la mano uno. Que no lo va a terminar. Que no la va... Le faltan dos meses. Y dijo que no la puede terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que esto es reprobado. ¿Cuántas materias lleva reprobadas? Seis de ocho. Lleva dos pasadas. Y convencido que no podía. Y le dije, mira, yo creo que tú solo no puedes. Pero ¿quién de aquí le puede ayudar a Alejandro? Todavía no se me olvide el nombre. ¿Quién de aquí le puede ayudar a Alejandro a salir, a que pase? Y como seis o siete levantaron la mano. Como unos dos hombres, como unas cuatro o cinco mujeres. Y le digo, mira, ellos se están comprometiendo. Y le digo, ¿ustedes creen que Alejandro va a pasar? Y me dicen, sí. Ellos creen más que ni tú mismo. No, yo también voy a pasar. Bueno. Pero ¿a dónde iba con esto? Son propósitos, propósitos que dependiendo de cada uno, cómo ser felices, ser exitosos. Pero si cuando uno piensa en que nuestros hijos sean exitosos y felices, tenemos que empezar por nosotros. Y todo empieza por nosotros, por nosotros mismos. Entonces ahí fue bastante, bastante, muy bonita esa. Motivante. Bastante motivante. Y quiero decirte de los problemas que suceden en ese nivel de edad de las personas. Adolescentes. Fíjate, les pregunté. León Guanajuato. ¿Quién de ustedes viene a fuerza a la escuela? No quiere venir, pero su papá lo obliga. Nadie levantó la mano. Nadie. Nadie levantó la mano. Eso lo hice en Paraíso Tabasco. Ajá. Y la mitad levantaron la mano. La mitad levantaron la mano. Está bien. Y los maestros se quedaban medio sorprendidos. Porque más de la mitad uno dice, con razón. Pero después les hice otra pregunta. Y ahí empezaron a llorar. Sí. Y casi todo el día, toda la hora y feria que duré, estuvieron llorando. Cuando yo me retiraba y les decía que si tenían alguna pregunta, este, ya para terminar, me decían, queremos seguir llorando. Queremos seguir llorando. Pues, ¿qué les pregunto, señor Marcelino? La pregunta fue, había como 100 alumnos y les mandaron a hablar a las 100 mamás de los alumnos. Y papás, pero más fueron 3. Entonces tenía 100 alumnos por 3 mamás de los alumnos. Y mi pregunta fue, jóvenes, estudiantes, ¿quién de ustedes un día le ha dicho a su mamá que preferiría mejor no haber nacido y le reclama por haberla traído a este mundo? 3, levanta la mano. A ver, ¿y cómo le dijiste? ¿Por qué le dijiste? Y todo eso, ¿no? Y ahí todo, 3 se animaron, pero como que había más, porque la mayoría estaban llorando. Se miraba. Y entonces le digo a una de las mamás, mamá 1, ¿qué le dirías a tu hijo? Aquí está tu hijo, sí, aquí está. ¿Es hijo o es hija? Es hija. ¿Qué le dirías a tu hija? Y no podía hablarle. Y por fin le ayudé a que dijera unas palabras a su hija. Y luego, a la hija, ¿qué le dirías a tu mamá? ¿Te sientes orgullosa de tu mamá? No, dijo que no. No. Mamá, ¿te sientes orgullosa? Se les complicaba mucho platicar. Y eso era muy difícil para todos platicar. ¿Será que la edad, señor Marcelino, de la adolescencia hay un choque, hay una identidad por parte de ellos? Es natural, ¿no? Es el encontrarse en ellos. No debe ser, para mí no debe ser así, pero ahora lo natural y lo normal es lo que no debiera ser. Así es. Sí, es lo que no debiera ser. Como eso. Sí. Como se convierte en normal, porque, ¿qué es lo normal? Cuando se dice algo normal, quiere decir que arriba del 50% lo están haciendo. Lo están haciendo. La mayoría lo están haciendo. Y entonces, si la mayoría hace cosas indebidas, eso se considera normal, ¿sí? Por lo tanto, estar sufriendo de esa forma se considera normal, pero no es normal que Dios no se está sufriendo. Y entonces me los llevo a otra pregunta, me los llevo a otra pregunta. Ajá. ¿Perdonarías a tu mamá? Fíjate lo que le dijiste. Fíjate lo que... Que no estaba orgulloso. Para que no trajiste a este mundo. Ok. Sí. Pero sería mejor no haber nacido. Muy fuerte. Me sentís orgulloso de él. Ahora, ¿podrías perdonar a tu mamá? Muy difícil. Los hice que perdonaran. Y ahí es donde todos estaban llorando, ¿no? Estaban llorando. Y les decía, bueno, pues muchos de ustedes, la gran mayoría de su mamá aquí, pero hoy antes de dormir, quiero que hablen con su mamá y le agradezcan por traerlos a este mundo. Le agradezcan por el vestido que les da. Le agradezcan por la alimentación. Le agradezcan por el pago, porque le están por la educación. Le agradezcan. Busquen por qué tantas cosas le pueden agradecer a su mamá. Y eso debiera ser lo normal, ¿sí o no? Sí. Sí. No nada más. La adolescencia, sino desde su niñez. La niñez... Antes de la adolescencia usted estuvo en secundaria. Pero antes de la adolescencia todos admiran a papá, todos admiran a mamá. Claro. Y ahí empieza ese cambio. Aunque lo odies, lo admiras. Fíjate qué cosas, ¿eh? Aunque lo odies, lo admiras. Eres igual a él. Ese es el conflicto con los hijos y lo demás con los hijos, porque son igualitos a uno. Es tu espejo. Lo que no has de poder ver, en la casa lo has de tener. Y luego nace un hijo igual. Pero ¿por qué sucede eso? Pues lo haces a imágenes semejantes. Y después les decía, ¿quién de ustedes va a estudiar una carrera, pero la carrera que ustedes quieren, su mamá o su papá les dice que esa carrera no. Otros diez. La mayoría. No, no, no. Unos diez decía. Unos diez decía. Y entonces lo que yo les decía es, miren, ustedes luchen por su carrera. Su mamá es su mamá y les paga la escuela. Su papá es su papá y les paga la escuela. Le tienen toda la razón en sugerirles y a lo mejor hasta obligarlos. Pero ustedes luchen por convencerlos por la carrera que ustedes quieren. Y luego le preguntaba a uno, a una, dime tú, ¿qué es tu carrera que tú quieres? Y ¿qué es la carrera que tu papá quiere? Pues que yo quiero ser policía. Tienes que casi le digo, no, ¿sabes qué? Mejorarle caso a tu papá. Pero no, si tú quieres ser policía, pues ya, lucha por eso. Y busca ese propósito. Si un día tú cambias, tú cambias. Pero no cambies por tu mamá y no cambies por tu mamá. Les decía, papás, por favor, no se metan en elegirles la carrera. Ahí tenía dos maestros. Eran dos grupos. Tenía dos maestros y les decía, maestros, por favor, no se metan en la carrera. Ni yo me estoy metiendo. Busquen su carrera. Yo lo que sí les digo es que la carrera que ustedes quieran, tienen toda la habilidad y todo el potencial para lograr esa carrera. Pero créanlo. Y si ustedes lo creen, lo van a lograr, lo van a poder hacer. Imagínate esa plática con jovencitas y jovencitos de 15 años. Lo que les puede cambiar la vida. Les cambia por completo porque a esa edad realmente todavía no está dirigido qué quieren estudiar. Hasta algunos no saben sobre licenciatura, sobre ingeniería, la diferencia que existe, sobre arquitectura, sobre chef. Y relativamente a los papás, nuestras frustraciones las enfocamos a veces en nuestros hijos. Otro ejemplo. Otro tema era quiénes están eligiendo su carrera. Y su propósito de vida. Y su propósito de vida, que su carrera en este caso es su propósito. En una carrera que le han dicho, esta porque esta es la que más ganas. A todos. Y también, mira, si tú vas a elegir esa carrera porque tú crees que es la que más gana dinero, ese que te dijo, él puede ganar más dinero, pero eso no te va a resultar a ti. Tú estudias la carrera que tú quieres, la que a ti te gusta, la que a ti te apasiona, o sea, la que disfrutas hacer. Y esa es la que te va a dar más dinero al final de cuentas. O a lo mejor no, pero vas a estar muy contento trabajando en eso. Pues es una parte, un complemento. Y no pasa nada con el dinero, ¿no? Entonces, a los muchachos, a los jóvenes, creo que tenemos mucho trabajo con ellos. Tengo mucho trabajo con ellos. Yo batallé mucho con los míos. Yo creo que sigo batallando todavía con ellos. Pero esa es la experiencia que me da de compartir. Yo cometí el mismo error que estoy diciendo. Tienes que estudiar esto porque mira. Y no funciona. Señor Marcelino, usted, uno de sus planes y proyectos es propósito de vida, sea parte de una materia de la Secretaría de Educación Pública. Lo he comentado, lo he comentado mucho. Y mira, hoy definitivamente mi enfoque es la educación. Hoy tengo ya todo, todo una estructura hacia la educación. Cambiaría a este México y a todo el mundo porque realmente nos hace tomar decisiones con este tipo de temas muy importantes y que los niños están en la cuestión cultural, pero no en lo emocional y hacia un propósito de vida material. Estoy convencido, estoy convencido. Y te puedo decir que pronto voy a estar, pronto voy a estar en ese, en ese, en ese renglón, en alguna televisión y si no, pues sabes que estamos creando nuestra propia televisión, pero mira cómo se puede transformar una vida. ¿Cómo se puede transformar una vida? Voy a poner un ejemplo que quizá tú me has oído. ¿Has oído el ejemplo que pongo de la soga y la viura? ¿Has estado cuando pongo ese ejemplo? No, no me tocó. Pues así es de fácil transformar una vida como te lo voy a decir. Lo que a nosotros nos detiene en nuestros propósitos, en lo que queremos lograr, en lo que queremos ser, en lo que queremos hacer, en lo que queremos tener, es algo que se llama miedo. Y ese miedo, ese temor, por eso se dice que nosotros mismos somos el principal obstáculo a nuestros propósitos. ¿Cómo es posible que nosotros obstaculicemos nuestro propio propósito? Con algo que se llama miedo. Y es eliminar ese miedo. Cuando yo quiero eliminar ese miedo, cuando yo explico de eliminar ese miedo, lo primero que les digo es, ¿y qué es el miedo? ¿Qué entiendes por miedo? Y tenemos interpretaciones no muy claras. Entonces, lo que yo les digo, el miedo como un propósito es un pensamiento. Y como el propósito y el miedo no son reales, o le das poder al miedo, o le das poder al propósito. Dale poder al propósito. Ahora, ¿y cómo vas a eliminar el miedo? Muy sencillo, por eso digo el ejemplo de la soga y la hora, la reflexión de la soga y la hora. Imagina este cuarto, que alguien entra por la puerta, el cuarto está oscuro, no está iluminado, y dentro de la oscuridad, la persona al entrar ve como a medio cuarto una soga tirada en el piso, un mecate, una cuerda, le comienza a aparecer una víbora, se mueve para un lado, se mueve para el otro lado, le busca y le busca y dice, este es una víbora. ¿Qué pasa en la persona cuando dice, este es una víbora? Estoy con ella, me puede picar, me puede matar y se acabó y mi familia y comienza a gritar. Alguien lo escucha porque grita demasiado rápido, demasiado fuerte, alguien entra y le prende la luz al cuarto, fíjate lo que hace la persona, cosa que él no hizo, entra y le prende la luz al cuarto. ¿Qué pasa al prender la luz? Se da cuenta que ahí estaba una soga. Que era una soga, que no era una víbora, y se relaja. La mayor producción. Ya pasó todo el peligro, este, todo bien. Yo pregunto, ¿dónde quedó la víbora? En el pensamiento. En el pensamiento. Esos son todos los miedos. Entonces, cuando tú vas a una plática mía, cuando tú haces una conferencia mía, cuando tú haces un taller mío, yo les digo, es eso. Nada más les voy a prender la luz. Y eliminamos ese miedo. Y una vez que eliminamos ese miedo, tienen todo el poder. ¿Por qué? Y no es que lo elimine porque lo elimine, sino que es muy claro. El miedo no es real. Como el propósito no es real, como los pensamientos no son reales, pero los podemos hacer realidad. Entonces, ahora, pero viene otra pregunta que también me hicieron una vez por allá en Oaxaca, no me acuerdo dónde. Y me decían, Marcelino, ¿tú no tienes miedo? No, sí tengo. Sí, tengo miedo. ¿Y cómo lo usa? ¿Cómo lo canaliza? El miedo, ponle del 1 al 10. Etapa 1 y etapa 2, no pasa nada. Ok. Andas con miedo, pero ese miedo te hace precavido, te hace planear, te hace prepararte. Exactamente. Te hace capacitarte, entrenarte. Exacto. 1 y 2, 3, todavía ponle, 4, 5, 6, te paralizan y no te dejas hacer nada. Las famosas fobias, yo no me puedo meter a una alberca, yo no me puedo subir a un elevador, yo no puedo viajar en un millón, yo no puedo. Son miedos y no son reales. Ok. Pero por algún motivo un día se adquirió ese pensamiento, esa idea y no se puede enzafar de ahí. Ahora, imagina, hace poco estaba en un taller y estaban dos novios, muy jovencitos, algunos 20 años cuando mucho, estaba la novia y el novio. Y estaba yo hablando de las fobias y dice, la jovencita dice, yo a meterme a una alberca. Y dice el joven, yo a los ratones, a los roedores, todos tipos de roedores. Y le digo, ratón, sí, ratón y todo. Y le digo, dame un ejemplo. No, dice, mira, si simplemente entimo ahí de San Agustín, yo no puedo entrar y no puedo tocarlo porque me da miedo. Ah, ok. Tengo unos 20 años, ambos jóvenes. Y entonces le digo a la muchacha, te voy a pedir un favor. No sé, me da un sentimiento irte que a tu edad no te puedes meter a una alberca. Te voy a dejar una tarea, en menos de 8 días métete a una alberca. Y no, y no, y no, y no. Y luego le dice el chavo, el novio, le dice, yo le voy a ayudar. Se va a meter a una alberca. Ah, ya tienes ayuda, tu novio te va a ayudar. Y luego le dice la muchacha, pero tú tienes que tocar a los roedores. No, yo. Son cosas bien sencillas. Sí. ¿Y qué es lo que nos hace sufrir? Pensamiento. Es el pensamiento. Pensamiento. Por eso es que cuando van a mi conferencia, los ilumino muy rápido porque es como prenderle la luz. Y esa luz es una palabra, es una reflexión, es un tip que voy a soltar por ahí, una sugerencia que le voy a transmitir, mía o de cualquier otra persona. Y yo digo que eso es como la ficha que le falta al rompecabezas. Ese rompecabezas es toda la información de la persona. Es la persona. Todos esos. Pero le falta una afinadita mínima. Eso es prenderle la luz para que se potencialice. Por eso creo que cuando esté ante un público de alumnos, la vida puede cambiar. Y por eso es que cada vez estoy más convencido que el propósito de vida debe ser una materia en las escuelas. Y ahorita ya estoy tocando muchas puertas y haciendo muchos convenios con universidades, con secundarias, con primarias. Te platico de Río Urabu, fíjate. Río Urabu es mi ciudad donde yo nací. Su natal. Río Urabu, Tamaulipas. Pero cuando soy aquí digo que soy regio. Y tiene voz de regio. Hace un año, en Río Urabu, di una conferencia. ¿Qué se siente de dar una conferencia en la ciudad donde nací? Bueno, pues que les pongo un ejemplo como aquí. Ya regresé. Y ahí está la gente con la que conviví, ¿no? No regresé, nunca me he ido. Nunca me he ido. Se dice, señor Marcelino, que a veces uno no es profeta en su tierra. Y cuando regresa dicen, ah, qué razón tenía cuando... Fíjate, te voy a platicar de que me invitaron a un evento que se llama Art en Río Urabu. Ajá. Y era un evento muy especial de televisión, de muy, muy especial, muy, muy especial. Y me dieron a mí que cortara el listón de ese evento. Y lo publiqué en Facebook. Y alguien le pone en Facebook lo que tú dices. Tú sí eres profeta en tu tierra. Tú sí eres profeta en tu tierra. Bueno, pero ¿cómo nace ese evento? Una vez fui hace un año y pregunté a unas maestras de primaria, quinto y sexto año de primaria. Pregúntenle a sus alumnos qué quieren ser cuando sean grandes. Regresé a los seis meses y me dijeron, oye, ah, bueno, les voy a preguntar. Y me dicen, dicen que quieren ser narcotraficantes, que quieren ser prostitutas, que quieren ser teiboleras. André, ¿qué contestas? ¿Y qué hiciste? Comenzamos a enseñarles poesía, a escribir, a pintar, a declamar. Eso fue lo que transformó Art de Río. De ahí nació Art de Río. Hoy todo un evento. Artistas de Río Bravo. Muy bien. Y los vamos a llamar artistas con propósito. Y que canalizan sus pensamientos. Una maestra que tuvo una iniciativa. Por eso creo que es como dije, muy sencillo, es como prenderle la luz. Caray, ustedes pueden hacer todo esto. Y cualquiera lo puede hacer cuando sabe que tiene esa potencia. Pero que nosotros prendamos la luz cada quien de su propia vida. Y no que venga otro y lo prenda. Pero pues a veces ocupamos de otro que venga y prende esa luz. Mira, por decir, esta persona que entró, no prendió la luz. Llegó otro y la prendió. Vamos a decir que ese otro soy yo. Pero ¿qué va a pasar después cuando esa persona vuelve a entrar a un cuarto oscuro? ¿Sabe cómo prender la luz? Exacto. Y ese saber, ¿qué es saber prender la luz? Que el miedo no es real, que el miedo no es nada. Salvo que es un pensamiento que uno tiene de miedo de algo. De meterte en una alberca, de fracasar, de que se burlen de ti, de que se rían de ti. Y sobre todo eso lo que acaba de decir. Entrenamiento, capacitación. ¿Y cómo te vas a entrenar? Pues fracasando. Que se burlen. Yo creo que la maestría que debemos de tener es acostumbrarnos a que se burlen de nosotros. Acostumbrarnos a que se rían de nosotros. De la vida. Que nos critiquen, acostumbrarnos a que te digan tonto, que te digan idiota, que te digan como te digan. Porque estás haciendo cosas. Acuérdate que ahorita lo normal no es lo que debiera ser. Estás haciendo cosas al contrario. O sea, te van a criticar. ¿Y qué estás haciendo? Si mira, la gente no cambia, ¿cómo es posible que le digas a eso? Pues yo creo que sí cambia. Tú crees que no cambia, pero yo sí creo que sí cambia. Si yo supiera que no, pues ahora sí que estoy haciendo, ¿verdad? Pero yo creo que la gente puede cambiar. Pues no cambia. Pues está bien, esa es tu creencia. La mía es que sí podemos cambiar. ¿Y por qué tú dices que sí puede cambiar? Porque yo cambié. Yo cambié. Pues se puede. Y ahí tienes toda una estructura para hacer un cambio. ¿Usted a partir de qué edad cambió, señor Marcelino? Porque usted es una persona, un maestro. Muchas gracias. No lo estudió la carrera, pero es un maestro. Lo está enseñando, nos está dando un aprendizaje. No nada más a Monterrey, ya sale a todas partes de México. Y al rato va a ser internacional. Y ya lo ha hecho. Ya tenemos salidas a otras partes. Ya lo ha hecho internacionalmente. La próxima semana, fíjate, la próxima semana estoy en Río Bravo, en Río Bravo. En Río Bravo. Estoy en Reynosa. El jueves y yo estoy en Reynosa. El sábado me paso a San Antonio. Muy bien. También igual conferencias. Muchas dejas también. Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar. Yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio, voy a trabajar. Pero ahí de pasadita comparto, como dije, mi tiempo. Comparto lo que sé, comparto parte de lo que tengo con la gente. Entonces, en muchas partes. En muchísimas, pero acabo de llegar de León, de Irapueta, Guadalajara. También trabajando, también trabajando. Aprovecha. Comparto en escuelas, comparto en el negocio. Donde esté, estoy compartiendo algo de lo que sé. Pero me preguntaste. ¿A partir de qué edad? ¿A qué edad? Empezó a ese, tengo que tener un propósito de vida. ¿De dónde sacó el propósito de vida? Fíjate que yo nací en la frontera de Río Bravo-Reynosa. Y hablo de Río Bravo-Reynosa porque antes Río Bravo era parte de Reynosa. Después se independizó. Y yo para mí era ver a las personas que tenían dinero. Y las personas que tenían dinero para mí es que trabajaban en Estados Unidos. Iban a trabajar en Estados Unidos. Eran profesores. Antes los profesores ganaban muy bien. Trabajaban en la Comisión de Electricidad. Trabajaban en Pemex. Trabajaban en Secretaría. Y casi eran las personas que decían, caray, estos tienen dinero. Y como tienen dinero, pues tienen todo. Ahí nace mi primer propósito. El que tiene dinero, tiene todo. Y pues ahora, ¿cómo le hago para hacer dinero? Algo muy claro también con un propósito que no lo he mencionado. Bueno, sí con el amor. Porque yo creo que lo que uno como propósito quiere lograr tiene que ser a través de los valores. Al menos a mí me inculcaron eso en la Casa de Valores. Nunca pensé en robar. Nunca pensé. Nunca. Pero sí en tener dinero. ¿Y cómo se puede hacer dinero trabajando? ¿Cómo se puede ganar dinero trabajando honradamente? Y así me fui de nueve a doce años boleando, vendiendo periódicos, tacos, chicles. ¿Pero qué dices? Aquí no va a haber dinero. Porque trae el pensamiento de trabajar. Y ganar dinero. Y ganar dinero. Y ganar dinero. Porque el que tiene dinero, tiene todo. Esa era mi creencia. Entonces, de los doce años a los quince años, de nueve a doce vender periódicos, chicles. De doce años a quince años, yo hice mosaicos. Estos mosaicos que tuve para casas. Pero un trabajo bastante pesado. Y ahí sí ganaba muchísimo en aquel tiempo. Pero dije, pues no, aquí me voy a matar, aquí me voy a morir. Yo tenía quince años, muy joven. Entonces, también deseché ese. Y a los quince años inicio lo que hasta ahorita en mi vida sigo. Un taller mecánico. Después muchos tipos de talleres. Y después refacciones. Y en eso me lo he pasado toda la vida. Pero por eso yo decía, fíjate, cuando yo ganaba mucho dinero, que eran los mosaicos, yo dejo de ganar el noventa por ciento de lo que ganaba para ir a trabajar en lo que a mí me gustaba. En lo que a mí me apasionaba. Ahí casi estoy a punto de renunciar a aquel que tiene dinero, tiene todo. Aunque sabía que también se ganaba dinero. Y eso fue lo que me dio a mí. ¿Y empezó a escribir el libro? El ganar dinero. No, eso fue mucho después. Mucho más después, bajo experiencias. Sí, eso fue mucho después. Cuando hablo de eso, estoy hablando de quince años. A los diecinueve años puse mi negocio. Y todo me sonreía. Claro, el que tiene, tiene todo. A los treinta años abandono a mi primera esposa. Treinta años. Treinta años. Cinco hijos. A los cuarenta y cuatro, me vuelvo a casar después. A los cuarenta y cuatro años mi segunda esposa me abandona a mí. Y ahí es cuando ya digo, como que este asunto, que el que tiene dinero tiene todo, me equivoqué. Algo le falta. Y desde los cuarenta y cuatro años hasta ahora, los sesenta años casi, trabajando en conocerme, trabajando en conocerme, trabajando en conocerme. He sido lo más bonito, lo más apasionante. Fíjate, yo sabía que hacer dinero un día lo iba a compartir. Indudablemente que hacer dinero lo iba a compartir. Ese sí era mi propósito. Pero compartir lo que estoy compartiendo, eso no lo había imaginado. Pero cuando yo comencé a sentir, a vivir la experiencia de, haz de cuenta, como dije, cuando me enseñaron dónde está la luz. Y dije, esto lo tengo que compartir. Y si ya quería compartir lo del dinero, no sé si me has oído que yo digo que lo más fácil en esta vida es hacer dinero. Si eso ya lo traía, pues hombre, le agregamos otras cosas. O el dinero me llega fácilmente, ¿verdad? Pues como quieras. No es problema. Sí, es el pensamiento. Pero para cuantos sí es un problema el dinero. Por eso es que cada vez confirmo que, como pensemos, el dinero no se da en matas, cuántos pensamientos hay muy escasos, no rinde. Cada vez que pensamos así, de verdad que se escasea y de verdad que no rinde. Pero es uno el que está provocando eso a través de eso. Y son aprendizajes que cuando uno lo tiene, ahora hay que saber administrar. Como saber administrar la familia, como saber administrar los negocios, saber administrar lo que vienen siendo las cuestiones materiales. Pero en eso se basa el domingo parte de amor, de amor a uno mismo, amor a que te rodea, amor a quienes te rodean, para llegar a lograr el propósito y saberlo administrar. Entonces, claro, cuando tienes un propósito, tienes que entrenarte en ese propósito. Por eso tienes un salón de belleza. Entrenarte. Entonces es un salón de belleza. No puedes poner un salón de belleza nada más porque se te ocurrió. Tienes que entrenarte para eso. Y a más entrenamiento, y a más entrenamiento, más beneficios. Que lo pongas así nada más. Más éxito. Más éxito. Una vez yo preguntaba en una conferencia si las personas creen en la suerte. Y muchos me dicen que no. Y yo les digo, pues es que tienes que creer en la suerte porque sí existe. ¿Cómo que la suerte existe si uno la hace? Y yo tenía un profesor que decía que cuando ganamos un torneo como peleador, cuando ganan un torneo decía, nunca digan que fueron los mejores. Aunque ganen el torneo, digan que fueron los mejores. Dice, digan que ganaron por suerte. Y bueno, pues ganamos por suerte. Y luego decía, pero les voy a dar… Pero el ego allí está. Ahí está. Pero ese era como bajarnos el ego. Ok. Ese era como bajarnos el ego. O sea, no te sientas… Y luego decía, pero yo les voy a dar un tip para que en cada torneo su suerte les aumente. Y yo decía, oh, te voy a dar un tip para que los… Y entonces decía, miren, a más entrenamiento, más suerte en cada torneo. A más entrenamiento, más suerte en cada torneo. Y se bajó el ego. Y se bajó el ego porque no es malo. Solamente una persona en una sola ocasión que me ganó fue y me dijo, no te preocupes, no perdiste con cualquiera. Soy el mejor. Le ganó el ego. Así me dijo, en serio, uno en toda la vida. Uno sí me dijo… Soy el mejor. No te preocupes porque no perdiste con cualquiera, perdiste con el mejor. Yo nunca lo hice. Nunca hice, ni nunca nadie oí decir eso solamente a esa persona. Y me ganó a mí. Sí, y no, aquí por ejemplo, parte del ego, la gente a veces, aunque oculto, lo puede tener. Y lo llega a tener porque es parte de algo interior que te hace mover. No puedo bajarme o si ya llegué a un crecimiento, no puedo permitir estar… ¿Dónde está todo mi conocimiento, toda mi experiencia, toda la práctica para poder yo estar abajo? O sea, es de donde estás hasta poder subir. Entonces, el ego de alguna manera se oculta. Hay que ver qué es el ego. ¿Qué es el ego en sí? Y el ego viene de miedo. El ego viene como parte de la inseguridad. El ego viene como parte de la ignorancia. El ego viene como parte del sufrimiento. O es el sufrimiento. Ese ego nos lleva a sufrir. ¿Pero qué es ese ego? ¿Por qué miedo? Porque el ego, cuando estás en ese ego, estás pensando, quiero eso. Y si no lo logro, ya es una forma de sufrir. Ese es el ego. El ego, por el otro lado, es tengo esto. Y si lo llego a perder, son tipos de miedo. Sí. Pero eso creo que no nos lleva a nada. Ahora, ¿cómo puedes cambiar ese ego? ¿Cómo se puede cambiar ese ego? Que es mi invitación. Y además yo digo que debemos ser egoístas. No sé si me has oído, pero yo propongo que debemos ser egoístas. Porque si no eres egoísta, no tienes nada. Pero no abusar de ese poder. Ego es como apego. Pero sí abusar de ese poder. Pero después vencer ese ego, ese egoísmo, ese egoísmo. Y yo digo cambiarlo por altruismo. Altruismo. Por altruismo. O sea, primero es ser egoísta. Primero es ganar ese egoísmo. Ese egoísmo, pero luego cambiarlo. Ahora hay que dar parte de lo que tenemos. Hay que compartir parte de lo que sabemos. Hay que compartir. Y entonces identificas muy bien. Aquí soy egoísta. Ok. Porque si no eres egoísta, el negocio no va a funcionar. Pero luego después tampoco. Si no eres altruista, el negocio tampoco va a funcionar. Entonces cada vez tienes que ser más egoísta y más altruista. Más egoísta y más altruista. Como la humildad. Si te da poder, automáticamente el poder, ese poder lo tienes que compensar con humildad. Pero la humildad también te da más poder y más humildad. Eso es lo mismo también con el egoísmo y el altruismo. Pero ahora sientes claramente. Tengo esto, tengo esto, pero voy a compartir. Si no haces eso, no tienes la experiencia ni del egoísmo ni del altruismo. Así es. Pero te he platicado que una vez, bueno, es como broma, ¿no? Que decía alguien que, si tú tuvieras un millón de pesos, ¿lo donarías? Y dice yo, sí, si lo tuviera, sí lo donaría. Si tú tuvieras 500 mil pesos, ¿lo donaría, lo regalaría? Sí, yo lo regalaría. Si tuvieras una gallina, ¿la regalarías? No, esa no. ¿Por qué? Porque esa sí la tengo. Esa sí la tengo. O sea, lo que no tengo, sí lo regalo. Sí lo ayudo, ¿verdad? Aquí... No vivirías la experiencia del egoísmo. Y no vivirías la experiencia del altruismo. Hay que vivir ambas experiencias. Y aparte de vivir de todas estas experiencias, señor Marcelino, al ir a su conferencia, van a tomar más conciencia para lograr sus propósitos. Y que si no tienes un propósito de vida, encontrarte a ti mismo para que puedas lograr tener un propósito de vida. Y quizás exista más, pero alguno debe de tener una gran prioridad. Y ante esto, pues que los invitamos aquí en el cine ahora, antes era en el teatro. En el Cinema Río 70. ¿A partir de qué hora es? A las doce del mediodía. Los que quieran. Los que quieran informar. Dos horas. Dos horas. ¿Saben que me paso ahí unos minutitos para que se vayan preparados? No, no. Súper bien, pero está tan interesante. A mí me tocó el año pasado, en cada conferencia, realmente yo veía a la misma gente y otros agregados más que iban a nivel familiar, papás y también hijos. Y eso nos invita a nosotros, los que no llevamos a los hijos, a decir, me tengo que mantener, porque a veces unas palabras de aliento también ayudan más, aparte de agregar la lectura en casa con estos libros y estas herramientas. Los testimonios de las personas que han asistido, increíbles. Una vez una persona en Estados Unidos me dijo, como tres meses después que me la encontré, me dijo que en una conferencia anterior yo estaba hablando de que si tú tienes la seguridad de que puedes lograr algo, lo puedes lograr. Dice, yo me tenía que ir, pero estaba pensando que yo tenía como 40 años, había tenido un accidente y no me podía embarazar, no me podía embarazar. Pero te oí con tanta seguridad lo que decías que dije, si yo me voy y digo que me voy a embarazar, es que me puedo embarazar. Se fue, a los tres meses que me la encontré, estaba embarazada. Y me platicó, esto se hizo porque yo estuve en tu conferencia y yo me aferré que yo me iba a embarazar. Y fíjate que me embaracé, tres meses, como a los dos años o tres años, esto fue increíble, esto fue en Estados Unidos. Me la encuentro en un restaurante, iba yo con mi esposa y con mi hija. Y ella estaba en una esquina en el restaurante y se para con su hija y con su esposo. Mira, este es el señor que yo escuché, este es mi hija. La anécdota que te di. Sí, y me encuentro todos los días personas que han hecho cambios en la vida, pero increíble, pero increíble de verdad. O sea, que puedes cambiar de un campo a otro campo, de un lugar a otro lugar y disfrutar la vida. Porque al final se trata de eso, disfrutar esta vida, tenemos 75 años en promedio. Bueno, el propósito, tenemos 75 años en promedio para hacerlo realidad, porque vamos a morir. Y cuando no lo llevas a la realidad, tú ves que las personas al morir, mueren insatisfechas, mueren sufriendo. Y eso quiere decir que les falta poquito. Y entonces, oye, Dios, dame otros 10 años. No hay nada. No existe. Entonces tenemos que día con día, día con día. Vivir la vida con un propósito. Y como si hoy fuera el último día. Como si fuera. Cuando yo digo que hoy fuera el último día, no es pensar negativo, no es estar deseando morir. No. Yo tengo un deseo de vivir muchos años, pero es estar teniendo la seguridad, la certeza de que hoy puede ser el último día. Y cuando tenemos esa seguridad, no es estar tristes nada por el estilo, sino aprovechar al máximo el tiempo. Y disfrutar a las personas con las que convives y hacer algo productivo en la vida. Y se nos acaba el tiempo. Y se nos acaba el tiempo, señor Marcelino. Ya ve que con usted la plática, realmente vayan por ahí al taller el domingo, porque la verdad va a estar increíble. Va a cambiar su manera de pensar y va a tener propósitos en la vida. Gracias, señor Marcelino. Que no voy porque no tengo con quién dejar mis hijos. Ándele. Tenemos guardería. Hay guardería. Que no voy porque es muy caro, boletos, 100 pesos y puedo ir toda la familia. Exactamente. Ningún requisito para que no puedo ir porque no se quiere. Los invitamos. Que es muy temprano, que es muy tarde, es a mediodía. Exactamente. Los invitamos para que lo vean a nivel familiar. Se van a dar una sorpresa y un proyecto de vida también a nivel familiar. Gracias por habernos acompañado, señor Marcelino. Gracias, Alina Lee. Nos vemos por allá como en dos, tres meses, que es nuestra siguiente conferencia. Claro que sí. Nos vemos este domingo ahí en el Cinema Río 70. Te espero y los espero. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. En Elite Top Hair Salon ofrecemos al aseado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en la avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Faja Raplex presentó Imagen y estilo con Blancanela y Gloria, los esperamos en nuestra siguiente emisión aquí por www.tubox.tv, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!